Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todavía depende del momento en el que termine este video. Ok, vamos a desconectar un poquito el... esto aquí. Ok. Ok, bien. El mando, el mando, el mando. El mando, la concha de la madre. Bueno, ok. ¿Quiero verlo en modo 60 Hz? Sí, obviamente. La pantalla se ha configurado en modo 60 Hz. O sea, para 60 FPS. Bien, ok. Hoy tenía ganas de jugar un poquito de Resident Evil 1. En este caso, Resident Evil Remake. La versión de GameCube. Bien, la versión de Nintendo GameCube. Bien. Simplemente comentarles que lo estoy corriendo en resolución original. Bien. No hay ni rescalados, ni hay corrección de textura, ni nada. La resolución original, lo único que sí, que en este caso es una deformación, que es para que se adapte a la resolución de 6 novenos. Pero después el resto es resolución original y, o sea, características originales del juego. No hay ningún tipo de filtro extra. Bien. Más que nada porque mi computadora no soporta, o sea, con mi computadora no puedo correr, no puedo utilizar esas características que tiene, en este caso, ya no el motor, sino, perdón, no el juego, sino el emulador. Bien. Y hoy vengo a continuar un poquito, mientras que jugamos un poquito, vengo a continuar un poquito con la explicación de emulación y velatería, a fin y al cabo. Bien. Bien. Y en este caso vamos a hablar, en este video vamos a hablar un poco de lo que es de piratería y un poquito también de terminar, un poquito explicar un poco la parte de emulación. Bien. Pregunta, bicicleta en montaña, el esfuerzo se ve recompensado cuando se llega a la meta. El sanitarismo se llega al destino tras una travesía bastante agradable. O sea, difícil, fácil. Bien. Bien. Igualmente dentro de, ahora vamos a ver, que hay otros dos niveles de dificultad en este juego particularmente. Tenemos dos modos de juego. Difícil, fácil. Con Kriss empezamos con un cuchillo, no tenemos arma de fuego. Bien. Por lo tanto, la forma es más difícil. Y en cambio con Jill, empezamos con una armada de fuego, en este caso con un matagato, básicamente con una pistola de 9 milímetros. Y además, con Jill, Barry nos ayuda en algunos momentos. O sea, nos simplifica, o sea, en algunos momentos Barry nos sirve de ayuda. Entonces, al fin y al cabo, jugar con Jill es la versión fácil y jugar con Kriss es la versión difícil. Vamos con Jill y Valentine. Bien. Ok. Ok. Me da lástima tener que hablar encima del video a usted, así que vamos a dejarlo. Esta parte por lo menos me voy a cayer. Bueno, quería comentarle, sí. Bien. Esto particularmente, Resident Evil 1 ocurre en paralelo con Resident Evil 0. Bien. Ellos particularmente, si ven, están buscando el avión del equipo Bravo. Por lo tanto, o sea, porque perdió un contacto con el equipo Bravo. El equipo Bravo es el equipo de Rebecca, que están en 0, básicamente. Entonces, desde el primer juego, o sea, desde Resident Evil 1, ya estaba pensado que se iba a hacer Resident Evil 0. Bien. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora particularmente es eso. Resident Evil 0 y Resident Evil 1 pasan prácticamente al mismo tiempo. Bien. Porque, de hecho, acá en este juego va a aparecer Rebecca. No es un personaje importante, pero aparece. O sea, no es un personaje principal, ni mucho menos, pero aparece. Porque es una superviviente, en este caso, del Team Bravo. Bien. Pero aparece en este juego, realmente. Yo recuerdo que la primera vez que vi esta cinemática quedé fascinado. Fue una cinemática que tiene una calidad de imagen muy buena, realmente. Y más, teniendo en cuenta que son estas cinemáticas del año 2001. Bien. Yo, en PlayStation 1, que es... Sí, en realidad en PlayStation 1 o en PlayStation 2. En PlayStation 2 había visto cinemáticas de buena calidad, pero nada a este nivel particularmente. Por lo menos, en mi caso, yo no había visto. Después, particularmente, yo sé que algunas cinemáticas de Final Fantasy X y Final Fantasy XII, por ejemplo, se ven bastante mejor que esto. Bien. Pero para la época eran cinemáticas, estaban en una buena calidad de imagen. Bien. Incluso el juego, incluso el juego para la época, se veía muy bien. Bien. Estamos hablando de una consola que, si bien no era la consola más poderosa de la época. Bien. Porque la época de la GameCube ya estaba la primer Xbox, que era la primera Xbox, se comían dos panes, lo que tenía con la potencia gráfica, por lo menos. La fuerza bruta, bien. Y además, en este caso, ya también, más allá de la fuerza bruta, estamos hablando de que también la PlayStation... A ver, la Xbox original podía correr DVDs, bien. Lo mismo que la PlayStation 2. Y en cambio, la GameCube utilizaba unos mini CDs, unos mini discos, bien, discos ópticos, pero de propietarios de Nintendo, que eran de 1 con 2. Entonces, tú tenías, la limitante que tenía esta consola, la gran limitante que tenía esta consola era el hecho de que, para poner lo mismo, o sea, para poner la misma cantidad que vas a meter en un... Que podías meter... A ver. Aplicemos con un número. En PlayStation 2 tú tenías discos de hasta 4.5, de 4.5 GHz, bien. Lo mismo que en la Xbox, la Xbox también, tenía DVDs que eran de 4.5, 4.7 en realidad, pero bueno, 4.5. Y en el caso de GameCube, tenías discos de 1.2, o sea que para tener lo mismo, o sea, para hacer lo mismo en GameCube que en Play 2, tenías que tener, básicamente tenías que tener 4, 4 DVDs. 4, sí, de estos mini ópticos que tenía, estos mini ópticos que tenía Nintendo, bien. Con el agravante de que, como en este caso, como el DVD era un formato propio, o sea, el DVD es un formato abierto, o sea, es un formato, incluso ya había DVDs truchos, DVDs vírgenes, básicamente. Hay diferencia de la GameCube, que el de GameCube era un formato propietario, por lo tanto, en este caso, la empresa tenía que comprarle, es como, tenía que comprarle, esos discos los tenía que comprar a Nintendo sí o sí. Entonces, el detalle que había es que los juegos que salieron, en este caso, por ejemplo, los juegos que salieron multiplataforma en esta consola, bien, eran versiones recortadas. Es así. Por ejemplo, Resident Evil 4 salió para este juego, para esta consola, pero no es la versión más completa. De hecho, la versión más completa, la versión de PlayStation 2 es más completa que la versión de GameCube, por una cuestión física, una cuestión de que eran los discos los más grandes. Entonces, se podían poner más cinemáticas y se podían poner más caminos alternativos, incluso. O sea, la versión de GameCube tiene una parte gráfica un poquito de mejor calidad que la de PlayStation 2, pero era más corta porque el disco, eran dos discos físicos, básicamente. O sea, eran 2.4 contra 4.7. Una cuestión física nomás, ya. Las cinemáticas eran más, había cinemáticas más largas y también había historias más completas, men. Estoy viendo que tengo un problema con el reescalado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se está reescalando. Se está reescalando. Se está reescalando como el ojete. Ajuste de gráficos. Automático. Mejoras. Hack de pantalla. En realidad, sí, estoy teniendo un problema. Forzar cuatro tercios. Prefiero que se vean cuatro tercios antes de que se me deforme la imagen. Bien. Acá tendría que volver a entrar, pero bueno. Si se fijan, por ejemplo, cuando recién estamos mirando en... Las... El escudo que estaba ahí. El escudo... Vamos a poner. Bien. Ahora sí. Hoy, si se fijaron, el escudo estaba... Estaba... Eh... Torcido, básicamente. Estaba... Porque estaba deformando la imagen. Entonces, si se sale en la novela, no lo puedo poner en el sonido. Lo tengo que poner en el sonido original. Cuatro tercios. Eh... Pero bueno. Va a tener unas bandas negras a los costados, básicamente. Pero bueno. Por lo menos no se deforma la imagen. Bien. La vez anterior también me pasó lo mismo. Cuando... Por ejemplo, con la versión deformada. Cuando yo venía para acá. Esta puerta se veía a través de... Queda un hueco en la puerta, básicamente. Y... Se podía ver para adentro. Lo cual no tenía mucho sentido porque... Está cerrada por dentro, ok. Este juego particularmente, si se fijan ustedes, lo van a ver un poco más fluido que el juego anterior. Porque si bien es un juego europeo, es la versión europea, en este caso en español. A diferencia del Resident Evil 0, esta versión te permitía cambiar la tasa de refresco, como lo dieron al principio. O sea, si bien es un juego en el TCC, que era para 50 Hz, te permitía jugarlo en 60 también. Si tú tenías una consola multiregión, en este caso, o una consola que soportara de varias regiones, un televisor y un televisor multiregión, podías jugarlo en este caso a la espada, ok. Podías jugarlo en este caso a 60 Hz o a 50 Hz. Obviamente que el gameplay va a estar a 30 siempre, ¿no? O sea, el gameplay va a estar a 30 o a 25. Eso particularmente es porque en aquella época... A ver... No se puede todo en la vida, básicamente. Entonces, o tenías buenas gráficas, o sea, tenías esta calidad gráfica, que para mí esta calidad gráfica está impresionante para la época. O tenías 60 cuadros. Entonces, ¿qué hacían? Que se sacrificaron. Sacrificaron. Ves jugar a 60 cuadros, juegas a 30. Se duplicaban los frames. ¿Bien? Habían... O sea, cada... Cada frame... Se duplicaba... Perdón, cada frame duraba 2 Hz. Y así se adaptaban a la tasa de refresco, básicamente. Con tan fácil... Con tan poco me mató. Ah, eso también es una desventaja que tiene Jill también. Que Jill, al ser una mujer, es mucho más débil también. Pero bueno. Bueno, pero les dije que en este video íbamos a hablar de emulación. Emulación y de piratería. ¿Bien? Y quería comentarles... Bueno, en este caso yo quería comentarles una cosa. Quería comentarles un detalle. ¿Cómo conocí yo este juego? ¿Bien? Este juego yo lo conocí... Esta versión del juego particularmente yo lo conocí del año 2010, más o menos. Porque yo solía ir a donde después, posteriormente, terminé trabajando. ¿Bien? ¿Plantitas? No tengo plantitas para acá. Donde, posteriormente, yo después terminé trabajando. Que era... Ahí vendían... Ahí vendían juegos. Y tenían juegos de consolas y de PC también. Y entre los juegos que había de PC, había uno que se llamaba Resident Evil. Y en este caso tenía los etiquetes y todo que decía de PC, básicamente. Yo vi en este caso, di vuelta, miré las fotos que había. Que eran... O sea, estas escenas, básicamente. Una escena de las escenas. Y digo, wow. Yo en algún momento ya el jugador... Ya conocía Resident Evil 1. Tenía la versión de consola. En este caso, la versión de Play 1. Mi hermano tenía la PC One. Mi hermano tenía la PC One. Y yo, de hecho, todavía la tengo por ahí todavía, la PC One. Anda por mi casa todavía. Teníamos... O sea, teníamos, en este caso, en mi casa, una PC One. Aunque en aquel momento, creo que ya en aquel momento, ya estábamos jugando... Ya estábamos jugando de un amigo, estamos... De un amigo estábamos jugando Explication 2. Bien. Creo que en aquel momento ya... Sí. Un amigo, Álvaro, traía una Play 2. En aquel momento. Bien. Entonces, el detalle era... Ok. Yo vio este juego. Vio que los gráficos estaban interesantes. Y digo, bueno, yo no conocía este juego. No sabía que era una versión de este juego. Ok. Tengan en cuenta que yo en aquel momento no estaba tan metido con... Con lo que es emulación, tipo cosas todavía. No sabía mucho. Tenía mi PC y jugaba, pero no conocía mucho. No tenía mucha idea de emulación y de consolas en aquel momento. Ok. Vamos. Tal. Lo llevo. Llevo a mi casa, lo instalo. No pedía mucho tampoco. Pedía un Atron 64x2. O un Atron x2, creo que pedía. Y una... 8400, algo así. Y yo, si no me recuerdo mal, en aquella época yo tenía un Core 2 Duo. Un Core 2 Duo. Y tenía una 8600. Una GT... GT... G... 8600 GTS, creo que tenía en el momento. Por lo tanto, estaba bien. O sea, tenía lo suficiente como para poder correr el juego. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me lo llevé, lo instalé. Todo perfecto, porque cuando llegué, de hecho, tenía un instalador. Tenía un instalador como tal. Me daba la opción de instalarlo. Y... Después, de hecho, te creaba un acceso directo en el escritorio. Y tú le dabas doble clic y empezaba ese juego, básicamente. ¿No? Ehm... Entonces, claro... O sea... Lo que parecía, o sea, aparentemente, era un juego como tal. O sea, era un juego de PC, básicamente. Yo en aquel momento ya sabía que existía Resident Evil 2 y Resident Evil 3, si no recuerdo mal, para PC. Pero eran juegos que tenían sus limitaciones técnicas, porque de hecho, eran de la época que salieron, por lo menos. O sea, de la época que salieron, eran juegos que trabajaban en resoluciones muy pequeñas, realmente. Y funcionaban bien en sistemas operativos viejos. ¿Bien? En aquel momento, yo me acuerdo que funcionaban bien en Windows 98 y Windows 2000. Pero ya le ponías XP, por ejemplo, que era... O sea, si... Siendo un juego que era el 96... Juegos 96. Poner en XP era complicado, era jodido. Porque tiraban problemas de compatibilidad, se crasheaba, las resoluciones de pantalla no eran las correctas y cosas por el estilo. Pero este juego, extrañamente, siendo el 1 en vez del 2 o el 3, soportaba resoluciones más altas. En este caso, funcionaba muy bien en resolución. Y se había hecho más o menos así. Estaba en 4 tercios. Bueno, está, está bien. Pero también había una opción. Lo interesante que también tenía era que había un... Tenía un panel de configuración en aquel momento. Entonces, ya tenías una especie de panel de configuración donde te permitía cambiar los ajustes gráficos, donde te permitía corregir el sonido y como el estilo. Y te permitía incluso configurar un mando. Yo en aquel momento no tenía mucha idea de qué era lo que tenía. ¿Bien? Pero ante el caso, yo como siempre soy bicho, soy, en mi caso soy curioso. Yo decidí ver los archivos de configuración. En aquel momento no tenía mucha idea tampoco de programación y ese tipo de cosas. Pero me encontré con que entre los archivos de instalación había dos archivos que eran imágenes. ¿Bien? Y decían uno o dos. ¿Bien? Y estaban en un archivo, o sea, los archivos estaban en un formato que se llamaba... O sea, esos archivos estaban en un formato que se llamaba... Subite, 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 ahí está. O sea, esos archivos estaban en un formato que se llama GC... GC-Z. Es el archivo, esa extensión GC-Z, estuve averiguando yo y en ese caso me decía que el archivo GC-Z es un formato de compresión que se utiliza para archivos, para respaldos de Genkio. Básicamente. De respaldo de juegos de Genkio. Ok. Después, particularmente, mirando también la parte de ayuda, o en este caso la parte de créditos de juego, me encontré con que decía que el juego estaba... Era... O sea, que decía Dolphin. Decía que estaba hecho con el código de fuente de Dolphin. Buscando el juego de Dolphin, me encontré que Dolphin era un emulador. Básicamente. Es un emulador de Genkio y de Nintendo Wii. O sea, Nintendo Genkio y Nintendo Wii. Entonces, bueno, ahí ok. Entonces, hice la cuenta de que al fin y al cabo lo que yo tenía, básicamente, era un juego emulado, básicamente. O sea, que tenía era un juego que había salido originalmente para una consola, pero que alguien había hecho... Había modificado un emulador, o sea, ha hecho una versión modificada de un emulador y lo estaba vendiendo. O sea, él estaba haciendo con un juego aparte. Y ahí es cuando venimos a explicar el detalle de que, básicamente... Si bien yo en el video anterior dije que la emulación es legal, es legal dentro de ciertos parámetros. Tú puedes distribuir un emulador, ¿bien? Siempre y cuando tú estés... No, primero que nada, hacer software libre, ¿bien? No podés venderlo. A no ser que particularmente tengas el permiso de la persona que hizo el emulador. Entonces, lo que yo tenía, básicamente, era la copia virata de un juego. Porque, ya le digo, tenía un juego planta, 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 tengo que ir para arriba para encontrar las plantas. ¿Ok? O sea, un fan lo que hizo particularmente fue editar, o sea, fue modificar un emulador para que pudiera correr... Para que pudiera correr de determinada forma un juego en particular. ¿Bien? Y lo liberó. En este caso, lo que hizo particularmente la persona es ponerlo en una página, o sea, lo subió a internet de forma gratuita. Y, en este caso, te decía que, de hecho, no te daban las rooms. Si no recuerdo mal, no te daban las rooms. Él te decía que tú tenías que poner las rooms con tal nombre en tal lugar, ¿bien? Y, con esa modificación que se hacía, básicamente, podía jugar a concha la madre, tenía que ir para arriba. No, no era para acá, me equivoqué. Es para el fondo. Estoy buscando plantitas, porque me estoy muriendo. Claro, esa persona particularmente te decía eso, ¿bien? Y eso particularmente no era piratería. Lo que es piratería, en este caso, o sea, lo que sí es ilegal, o en este caso, lo que es ilícito, es que alguien agarró, hizo una portada, hizo esta especie de instalador, ¿bien? Y lo vendió como si fuera un juego de PC, básicamente. Eso sí que es ilegal, eso sí es piratería. ¿Bien? Y ahí vamos a la explicación de que la emulación no es piratería, pero se puede convertir en piratería siempre y cuando, o sea, en determinados momentos se puede convertir en piratería. No me acuerdo qué es lo que hay detrás de esa puerta. Ok, no tenía que venir para acá entonces. No era para acá, pero bueno, ya que estamos, vinimos para acá. Tengo que ir hasta acá y, bueno. Y, les de interesantes, ok, la piratería, vamos a explicar lo que es la piratería. La piratería básicamente es, a ver, yo sé que mucha gente piensa que la piratería consiste en un flaco en su casa que se dedica a romper la seguridad de un juego por amor al arte, porque al fin y al cabo es algo hecho por fanáticos. Como, por ejemplo, sería el caso de la emulación. La emulación, sí, vamos a ver el caso, o sea, está pensada para eso, en principio, para poder jugar juegos, respaldo de juegos. Una cosa totalmente diferente, la piratería es algo diferente. La piratería consiste básicamente en un grupo de personas que trabajan de eso, que viven de eso. Bien, de hecho hay muchos grupos, hay varios, CPI, tenemos, bueno, yo les voy a nombrar los que me acuerdo de momento, pero hay varios grupos de personas que viven de eso, trabajan de eso, bien, y que viven muy bien, de hecho. Bien, entonces tú me dices, pero está, los juegos piratas se descargan gratuitamente de internet. O sea, que tú lo, o sea, que a ver, que tú lo puedas descargar de forma gratuita no implica que no haya un negocio detrás de eso, que no haya dinero detrás de eso, bien. Primero que nada tienes que tener en cuenta básicamente, bueno, CPI, Riload, no me acuerdo otras más, hay varios de hecho. Tienes que tener en cuenta básicamente que tú lo estás descargando del último, o sea, tú lo estás teniendo en cuenta en base al, el último eslabón de la cadena, tú lo estás viendo en base a el flaco que descarga los juegos de internet, bien, y que los vende en la feria, pero no tenés, no estás tomando en cuenta de dónde viene todo eso, bien. El flaco que, o sea, ojo, el flaco que está vendiendo ahí en internet, los juegos cargados de internet, de última capaz que, te digo, sale aún más débil de la cadena básicamente, bien. Vos tenés que entender básicamente que, cómo es que funciona la piratería. La piratería, ya digo, es un grupo de hackers, ¿bien? Hay un grupo de hackers que lo que hacen, ese tipo de grupo de hackers es, en principio, es romper, en este caso, la seguridad de los juegos, que muchas veces eso lleva mucho trabajo, lleva mucho conocimiento, por lo tanto son personas que, o sea, conlleva mucho trabajo. Por lo tanto, ellos no lo hacen por amor al arte, es lo contrario, tienen un rédito monetario bastante, bastante grande, ¿bien? Ok, esas personas, apenas sale el juego, se empiezan, en este caso, ok. Empiezan a romper el juego, ¿por qué? ¿Qué ganan ellos? Decime, vos tú me dirás, pero ¿qué ganan ellos? Ok, tú me dirás, ¿qué ganan ellos? O sea, ¿qué ganan ellos con eso? ¿Bien? Primero que nada, ellos obtienen de varias formas. La primera es, es que algunas de estas empresas, algunas de estas empresas, tienen, algunos de estos hackers, directamente tienen, no puedo hacer que me voy a usar, no, no me voy a usar todas, bueno, pero bueno, está. O sea, directamente lo que obtienen es, va, lo que hacen es que tienen a ciertas personas que le pagan, básicamente, una cuota, básicamente, para descargar esos juegos, ya que ellos también después posteriormente obtienen dinero por eso, ¿bien? Es decir, en principio, obtienen una ganancia porque hay una, o sea, quizás los que la distribuyen en internet de forma gratuita, pero que obtienen más ventas, o sea, que tienen más visitas, que es el primero que la sube, básicamente, le paga, básicamente. En esencia, le pagan a los, a estas personas, ¿bien? Pero además de que le paguen directamente, también se obtienen dineros en tanto de coger ya la mansión, tanto de, por parte de, publicidad, ¿bien? Primero, o sea, en principio de publicidad, pero además, pero además de publicidad, también se obtiene ¿bien? Tном. Tном. T Standards助terter Pro bagajare. además de publicidad ellos también obtienen en este caso primero que nada algunas personas les pagan después también tienen publicidad pero también hay otras formas de obtener dinero por medio de la piratería ya sea por phishing que es una de las formas básicas que se obtiene también el dinero de la piratería que en este caso es poner dentro del código del juego en este caso del hack más que del juego mismo sino que en este caso del crack que se le pone se usa phishing ¿y qué es el phishing? el phishing básicamente consiste en buscar información obtener la información ya sea desde tu nombre tu número de teléfono tu tarjeta de crédito cosas por el estilo ¿bien? algunas o sea muchas veces son de forma fraudulenta también o sea son cosas fraudulentas ¿bien? o sea el phishing consiste en recordar información que después o se vende ¿bien? o se utiliza para algún medio ¿bien? para algún fin ¿bien? en el mejor de los casos se vende tu información se vende o sea en el mejor de los casos lo que hacen es tener una base de datos ¿bien? si tu juego o sea ellos obtienen con esos juegos pirateados obtienen la base de datos que después venden a empresas para publicidad eso es el mejor de los casos en el primer de los casos el phishing se puede utilizar también para obtener tarjeta de créditos y para obtener en este caso para obtener voy a guardar para obtener tarjeta de créditos e incluso para hacer estafas en este caso ¿bien? eso es mediante phishing y después también habría otras formas también que son quizás son más recientes de es que utilizar es utilizar tu computadora en este caso para minar ¿bien? es decir o sea detrás de la piratería por más que todo el mundo piense que no es algo inocente y que no hay nada hay hay todo un negocio montado detrás de la piratería ¿bien? eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta ¿bien? es un detalle que hay que tener en cuenta en este caso bien ahora tengo que ir hasta arriba a tirar a tirar la repisa ¿bien? hay un negocio todo por detrás de la piratería ¿bien? entonces vamos a explicar zancar la diferencia entre piratería y en este caso y emulación vamos a explicar que existen formas a ver a día de hoy existen otras formas de obtener de forma gratuita o por muy poco dinero obtener juegos ¿bien? porque yo en este caso lo que yo estoy diciendo es no estoy diciendo que no pirateen juegos sino que estoy diciendo que a ver el detalle es que pero bueno yo no tengo plata ok si no tenés plata hay mejores formas de obtener juegos de forma gratuita más legales vamos al caso ¿bien? que donde tú no estás fomentando donde tú no estás fomentando un no estás fomentando una ¿cómo les digo? en este caso un negocio ilegal que sería de piratería ¿bien? formas GOG ¿bien? GOG es un son juegos en GOG tú puedes obtener juegos ¿cómo era que entré? ah era para carrega bien en GOG tú puedes obtener juegos en Free de RM ¿bien? entonces los juegos de GOG tú puedes comprar no sé tenés entre varias personas puedes comprar el mismo juego ¿bien? el detalle es que el catálogo de GOG no es muy grande tampoco pero más allá de eso a día de hoy tenemos tenemos opciones como por ejemplo suscripciones de pago ¿bien? actualmente tenemos tenemos opciones como por ejemplo a día de hoy creo que la más interesante que tenemos es Xbox en Paz ¿bien? que son creo que 10 dólares al mes o algo así que no es mucho tampoco serían 200 pesos por mes algo así y tú tenés su catálogo de más a día de hoy más de 150 juegos en PC ¿bien? que puedes jugarlo mientras que tenés pagando su visión de pago ¿bien? entonces tú tenés por 300 pesos por mes ¿bien? más o menos creo que es un poco menos puedes tener puedes tener un acceso a un catálogo de 150 juegos ¿bien? también es un catálogo un poco ok no es un catálogo muy amplio tampoco pero más o menos interesante que tiene que tiene juegos triple A actuales y tiene o sea es un catálogo bastante decente me quedé sin balas bien eso serían hay otras opciones también otra opción también por ejemplo sería Steam pero me van a decir Steam tenés que pagar los juegos sí pero en Steam tenés la opción de utilizar cuenta de amigos ¿bien? entonces también sería una opción de tener entre varias personas o sea cuatro o cinco personas comprar juegos y compartírselo entre todos ¿bien? yo puedo comprar este juego y bueno después yo después voy a tu casa entro con mi cuenta de Steam ¿bien? entro con mi cuenta de Steam en tu computadora y lo que hago es que autorizo que en esa computadora se puedan utilizar se puedan usar mis juegos incluso con tu cuenta ¿bien? el único limitante que tiene esto es que en el caso de de que no funcionaría el todo bien con juegos que tengan online ¿bien? por ejemplo ¿por qué? porque si tú estás en este caso si yo estoy usando un juego y mi amigo lo quiere jugar no le va a dejar básicamente porque es porque me reconoce que yo lo estoy usando ¿bien? la opción sería que en este caso yo que yo he hecho en este caso lo he hecho que sería legal no no muy moralmente aceptado pero es legal es básicamente es desconectar el internet en mi caso por ejemplo yo abro abrir Steam en modo en modo desconectado ¿bien? y cuando abrís en modo desconectado no a mi amigo o no le parecería que yo estoy jugando ese juego ¿bien? entonces él podría estar jugando el juego al mismo tiempo que yo estoy jugando por ejemplo eso sería una opción ¿tiene que estar más acá entonces? ok ahí tendría que estar entonces tengo que agarrar la joya que está ahí arriba ok y ahora tendría que saltar yo para ahí pero bueno vamos a hacer una cosa voy a ir hasta abajo y voy a voy a hacer una cosa voy a ir a voy a cargar una partida yo tenía más atrás ¿por qué? porque es la primera vez que juega esta partida no me voy a jugar tan mal bueno de hecho está igual porque me quedé sin balas también me quedé sin como ven ya tengo todo lo mismo pero bueno para terminar de explicar eso hay formas de obtener juegos de forma gratuita sin necesidad de eso pero digo compartir tu biblioteca Steam sería una usar rebajas usar las rebajas de Steam donde podemos muchas veces podemos encontrar juegos muy baratos y otra opción también sería por ejemplo a día de hoy tenemos la Epic Store yo ya le dije particularmente que todos los juegos que yo tengo en la Epic Store ninguno para acá de nada cero pesos y en mi caso particularmente también en Humble Bundle y en otras páginas yo he conseguido juegos baratos juegos por cero pesos de hecho ¿bien? entonces hay formas es simplemente quizás en algún momento veamos todas es analicemos un poquito más a fondo todas esas opciones para obtener juegos gratuitos o juegos por poco dinero básicamente por muy poco dinero pero bueno sería eso la piratería el problema el problema que tenemos en este caso la piratería es eso que tú estás fomentando estás fomentando un negocio ilegal básicamente que le está dando dinero a piratas básicamente o sea personas es un gran negocio por más que no lo parezca porque puede ser bueno pero yo juego los juegos gratis además por eso también además que también te estás exponiendo al phishing y estás exponiendo a en este caso a que puedas estar minando o en este caso a que te puedas estar robando información ese tipo de cosas no es tan buenas ¿bien? y ya le digo y si no ya le digo hay formas otras formas que quizás en algún momento os expliqué veamos un poquito más a fondo pero ya le digo juegos GOG sería una opción ¿bien? comprar un juego entre varios también hay gente ojo también hay gente que donde o sea hay páginas donde se pueden descargar juegos de GOG ¿bien? pero como eso son a ver descargar un juego de GOG no es tan complicado ¿bien? o sea no tenés los mismos riesgos que descargar un juego pirateado básicamente porque los están o sea te está descargando el instalador original de GOG como no tiene ningún DRM o sea como es DRMFI no hay no es el mismo riesgo que la piratería ¿bien? sigue siendo a ver sigue siendo moralmente cuestionable pero no sería ilegal ¿bien? después sería ya le digo particularmente Hammond Bundler rabacas de Steam o en este caso también Epic Store con los juegos gratuitos ¿bien? y creo que por acá vamos a estar manejando igualmente yo digo capaz que en videos sucesivos vamos a vamos a continuar esto o sea vamos a ir explicando estos métodos de 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 cómo saltar o sea alternativas a la piratería básicamente ¿no? ya alternativas gratuitas o alternativas incluso gratuitas a la piratería ¿bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego control F4 ¿era? F3 ¿sí? 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 ¿sí?